Hola a todos, el lotero y lotera, volvemos con el retrovisor y hoy voy a compartir el que fue mi primer teléfono móvil allá por el año 2000, tiene ya este aparatito más de 20 años y se trataba de un Ericsson A1018S, todavía Ericsson no estaba, creo que lo compró Sony y ya salieron luego los Sony Ericsson, pero esto era de cuando Ericsson era una compañía independiente, conservo todavía el móvil y el cargador, conservo su cargador original y estos móviles tenían varias particularidades, voy a apartar el cargador, pues tenemos espacio, las particularidades que tenían eran que las carcasas éstas eran intercambiables, tú podías comprarlas de diseño que te vendía la propia marca y también pues gente que se dedicaba a personalizar este tipo de carcasa, que no sólo este móvil la tenía, había muchísimos móviles en esa época que la tenían, entonces uno que pintaba con un aerógrafo, pues las vendía creo que era, no me acuerdo si 500 pesetas de la personalizaba o menos, 300 pesetas, una cosa así y se la di, le dije que este hombre pintaba graffiti por las paredes y le dije que me hiciera lo que quisiera, total que me hizo esto, a mí me gustó y bueno esto se quitaba así, por debajo, tenía aquí como una muesca, metía el dedillo así, esto llevará 20 años prácticamente sin abrirse, bueno, por aquí se quitaba, ahí, se quedaba digamos móvil así desnudo, los números gordo, esto era un pedazo de, era un tarugo, así dicho coloquialmente que era un tarugo, aquí como vemos, se encaja en la parte de arriba y aquí tenía otro encaje, aquí abajo, vale, y esto se hacía así y ya quedaba perfectamente colocado, esto que tenía aquí detrás, esto es la batería y esto era para engancharlo o en el cinturón o en la cintura, llevaba esto enganchado en el pantalón como si fuera un walkie talkie, así puesto, con su pedazo de antena, que esto se quitaba, recuerdo, y si le quitabas esto, que no sé si enfocará para verlo, si le quitabas esto, pues no, no enfocará, si le quitabas esto, el móvil se te quedaba sin cobertura, a ver, a ver si ahora me lo enfocas, ahora sí, lo vemos, no, tenía aquí la antenita, esto se ponía por aquí y si se lo volvías a poner, recuperaba la cobertura, yo creo que esto pues no tendrá ni batería, yo recuerdo que dejé de usarlo porque se averió en su momento a ver la batería se quita, aquí tiene como un pulsador pulsar aquí y aquí sale la batería de 650 miliamperios, ya ves los móviles de ahora que la traen de 4000 o de ya los más modernos, incluso de más de 4000 miliamperios creo que se dice miliamperios, yo en estas cosas no no entiendo demasiado, aquí se ponía la tarjeta, que es la tarjeta SIM, que yo recuerdo que en aquella época era Airtel, el operador que yo tenía hecho en Suecia ahora está todo hecho en China, este fabricante era de era sueco y me parece que era sueco y venía todo de por ahí, yo sé que era de por ahí de esa zona y nada, este fue mi primer móvil que ya está creo que casi catalogado como reliquia de la telefonía móvil porque esto tiene por eso, más de 20 años tengo alguno más por ahí guardado, que ya irá apareciendo y y si está en buenas condiciones, pues lo iremos viendo por aquí espero que este breve vídeo os haya gustado, os haya hecho recordar vuestro primer móvil que sería interesante si queréis comentar en el vídeo en los comentarios cuál fue vuestro primer móvil, si lo conserváis dónde fue a parar, si no lo conserváis, si lo tirasteis, si se lo disteis a alguien y bueno, conoced un poco la historia espero que os haya gustado un saludo y hasta el próximo vídeo ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!